La propuesta centralmente se basa en la idea de que aprendemos a leer y a escribir durante toda la vida y que cada situación de lectura, tanto por las particularidades del texto como de los sujetos que leen, como del contexto en el que se está leyendo, nos exigen diferentes maneras de abordaje y por lo tanto desde la enseñanza podemos y debemos elaborar propuestas para ayudar a leer de mejor manera y de diversas maneras, particularmente los textos académicos. Pero otro eje de la propuesta, o sea, sobre este primer eje de que aprendemos a leer durante toda la vida y que la lectura tiene que ser objeto de enseñanza en todos los niveles del sistema educativo, la otra propuesta es que cuando hablamos de este concepto genérico que se trabaja tan fuertemente desde la investigación y desde la enseñanza que es el de alfabetización académica, la alfabetización académica implica la formación de lectores y eso trasciende la lectura de los textos académicos porque avanza hacia la idea de una lectura del mundo mediada por los textos. Entonces no son sólo los textos científicos los que nos van a ayudar a esa lectura del mundo, sino que la articulación y el enriquecimiento que nos aporta el texto literario al texto científico y también el texto científico al texto literario es una conjunción necesaria para nuestras lecturas posibles del mundo. Si lo miramos desde el aporte también estupendo que nos hizo en su momento Pablo Freire todavía vigente, es lectura del texto y lectura de la realidad.